la bienvenida a nombre de coca-caf quiero agradecerles mi nombre es rené rodríguez como saben en las comunicaciones que tuvimos estamos muy contentos de tenerlo a jaime y a usted gonzalo para esta nueva serie de entrevistas de coca-caf y yo así como estaban platicando ahorita me gustaría que empezaran a recordar lo que ustedes quieran cuando eran rivales de selección cuando eran compañeros en municipal y voy a hacerles algunas preguntas de tipo personal a ambos para ilustrar la entrevista así que son libres de conversar de lo que ustedes quieran de su carrera deportiva como por donde empezamos por donde empezamos charla y cuánto tiempo porque de ahí con el pana también se nos va a la hora pero volando y con los recuerdos seguimos no tenemos problemas podemos hablar chalito podemos recordar a ver podemos recordar yo así recuerdo que tengo que me han gustado siempre mucho con el partido de guatemala pero eso fue antes de ya municipal sí ahí solamente te conocía de rivales y luego bueno luego la etapa cuando llegué a municipal esos momentos son momentos muy lindos igual chalo también estaba ahí cuando se salió campeón la transición pues ustedes tenían una camada realmente fabulosa en ese equipo así que yo creo que podemos empezar por el partido no a ver cómo lo vivió chalo y cómo lo viví yo ese partido chalito ese partido y me recuerdo que nosotros llegábamos con vida en esa hexagonal ese partido nos quedó justo claro la copa oro 2005 y que les había ido muy bien muy bien y recuerdo que ya fuimos al mateo a jugar pero también recuerdo que ustedes también tenían muchas posibilidades y estaban también bien vivos en esa eliminatoria y de hecho en en esa etapa nosotros necesitábamos justamente la victoria para mantenernos en la lucha por el tercer lugar estamos por encima de costa rica y necesitábamos mantenernos ahí en ese en ese proceso porque la idea era clasificar directo no pensar en el repechaje pero de la misma manera en casa no sumar era letal porque los dejaba con vida a ustedes era otro rival que teníamos y con menos posibilidades para nosotros yo recuerdo también que nosotros habíamos empatado en casa yo creo que ese partido era el que habría la 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 ronda la segunda ronda porque la primera la empatamos en en el romel ese partido no lo tapé yo porque yo empiezo a tapar después de la copa oro 2005 pero sí recuerdo que la importancia del partido entre guatemala era era grande también usted tenía un buen equipo sí bueno en realidad te digo nosotros en no teníamos como quien dice lo mejor sino que teníamos un grupo que había hecho una cohesión muy importante se había trabajado mucho en la unidad de grupo hubo jugadores importantes en guatemala que en su momento dijeron que no no porque la la selección de guatemala podía ser un desprestigio por los malos resultados que se habían tenido anteriormente y entonces hubo jugadores importantes en guatemala que no pudieron estar otros jugadores jóvenes que empezaban y que dijeron no no nos van a dar oportunidad y salieron viviendo un buen momento como por ejemplo tránsito montepeque y josé mendoza que venían de ser campeones con con coban que habían logrado un buen rendimiento pero por una decisión de ellos no quisieron estar en selección entonces prácticamente te puedo decir que la fortaleza de nuestro grupo fue la unidad más que estuvieran los mejores ah mira qué interesante no no me sabía esa parte de la historia bueno pero bueno yo creo que ese partido fue como yo como portero fue bien complicado de por sí jugando el mateo era complicado siempre está el tema de altura mejor esa pelota que era esa vidas gris volaba vaya esa bola increíble pero si recuerdo bueno recuerdo bueno a ver el negocio no iba a salir bastante bastante bueno porque creo que nosotros habíamos llegado dos veces al arco de ustedes y habíamos metido uno y estamos ahí aguantando 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 hasta que creo que hay un autobol me parece pues sí sí un autobol nosotros empatamos con un autobol y ahí se vino la afición encima y ahí cogieron un segundo aire pues tuvo que al minuto a minuto que noventa y tanto ochenta y que no noventa y dos con cuarenta y tres segundos y habían dado tres de reposición pero bueno previo a eso como decís el partido era importante para las dos elecciones nosotros llegábamos con la necesidad por ser locales con el apoyo increíble la afición yo tuve la bendición de participar en cuatro clasificaciones para el mundial pero en ese en esa clasificación para alemania fue importante porque la afición creyó desde el principio hasta el último minuto cuando dijeron méxico perdió ahí la afición realmente se desilusionó mucho pero nos apoyó incluso en la en la cuadrangular anterior cuando perdimos 5-0 con con costa rica la gente que iba en el avión porque ya volábamos en un vuelo charter con un grupo de aficionados fueron los primeros que alentaron y todo porque después venía el partido contra honduras entonces este partido contra panamá para nosotros era importante porque iniciaba la segunda ronda del hexagonal porque era prácticamente la recta final estábamos en casa y ante el subcampeón de concacá porque venían ustedes de haber hecho realmente una excelente copa de oro que se les fue de las manos también la final pero habían hecho un gran trabajo un excelente torneo fue increíble para nosotros entonces para nosotros había doble motivación de decir estar en casa si es importante pero enfrentamos a un a un rival bastante bastante fuerte porque además venían alza venía con todo y como decir ya venías atajando vos ya el donaldo creo que era el que estaba previamente y entonces o sea un par de jóvenes que se unieron al proceso y que habían sumado muy bien y pues era ahí sí que vencer o morir en ese momento en verdad que fue uno de los momentos de esos momentos lindos de nuestro fútbol sabes más allá de que bueno de que ese partido me me no pero pero me gustaría antes de llegar al gol porque el gol es para mí es el sueño hecho realidad porque de niño siempre soñaba con mis amigos que jugar en el mateo flores con el estadio lleno clasificación para el mundial y hacer el gol pero nosotros teníamos esa peculiaridad decir hacer el gol sobre la hora para que el equipo no reaccionara porque a guatemala ya se le habían ido un par de de resultados en las eliminatorias anteriores sobre la hora verdad o porque empezaban ganando y le daban vuelta resultado entonces en nuestro sueño era hacer el gol y que prácticamente no hubiera tiempo de reacción del rival y claro claro y en este gol se cumplieron todos los anhelos sólo faltó el detalle de ir al mundial pero ya hablaremos de eso pero antes de eso quisiera yo también recordar tu perspectiva jayme porque lo platicamos una vez en guatemala o varias veces pues porque fue tema de conversación pero ahora para los amigos de concacá durante el partido además de que pues para nada es un secreto sos un excelente arquero con grandes cualidades pero tu actuación en ese partido para perder tiempo hizo que una gran parte de guatemaltecos en esos 90 minutos te odiaran ese era un arte mío era un arte exacto claro te odiaron durante aproximadamente el partido duró al final 34 minutos y por unos 80 minutos te odiaron fuiste el principal objetivo del odio de los guatemaltecos porque entre vos y el árbitro era un desespero porque se escucha en la narración incluso eso y nosotros pues por supuesto también nosotros decíamos que increíble que el árbitro le permita tanto a jaime peneo oye que se nos venía a la noche a nosotros se nos venía a la noche pero yo me acuerdo que el primer tiempo fue complicado para nosotros hubiera un par de cada aproximación de ustedes era aproximaciones de peso y fuerte y eran eran quizá mucho el área verdad pero sí recuerdo que la manipulación del tiempo era algo que estábamos haciendo porque la verdad a nosotros era un negocio sacar el empate o sea me explico y teníamos el triunfo porque yo creo que entre empate y triunfo o sea entre el primer gol y el tuyo no recuerdo el empate usted en qué tiempo fue pero bueno tuvimos te puedo decir que un 60% del partido arriba del marcador sí 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 nosotros empatamos casi casi faltando 15 minutos por eso entonces para los tres puntos sacarse a guatemala en el mateo era negocio redondo y cuando cae el autobol también era un negocio yo creo que es donde más moviaron los guatemaltecos por ejemplo y entonces pero sí fue un partido duro un partido duro creo que la cancha también no sé si había llovido pero la cancha estaba un poco húmeda estaba un poco húmeda y la verdad que para nosotros era un buen resultado un buen buen resultado hasta el minuto 92 por supuesto y Puchito Medina en el afán de él sale expulsado ¿verdad? él sale expulsado ahí ahí eso es un punto de quiebre es un punto de quiebre porque digamos ustedes se ponen en ventaja yo digo ahora analizándolo un poco más frío digo gracias a Dios porque ustedes tenían un juego ofensivo importante era pesado es decir si ustedes hubiesen ido hacia adelante y la necesidad de nosotros de buscar el empate hubieran aprovechado pero ese es solo una perspectiva porque al final uno no sabe pero sí nosotros empezamos a empujar empujar y ustedes se van metiendo cada vez más atrás pero no había manera no había cómo entrar generábamos algo de peligro y cuando era peligro estabas vos estaba tu figura atajando y luego viene la expulsión de Puchito Medina y ahí se abre un poco el panorama porque increíblemente también no se sigan refugiando más atrás sino como que queda ese espacio vacío y le da la confianza al pin de a primi perdón de poder ingresar otro delantero y arriesgar ya metimos como dicen muchos narradores de la carne al asado Chalo y Dimao y tú estabas esa jugada yo quiero acordarme un poco eso no fue pelota quieta fue una jugada que usted atacaba fue un rechace ¿no? porque tú estabas en una posición como de rebotero bueno te escribo lo que me recuerdo de la jugada nosotros estamos atacando y queda un rebote corto que le queda a Thompson a Freddy Thompson pero Thompson en la pues ya desesperación estamos ya en tiempo de reposición entonces agarra la pelota deja a Carlos Blanco y patea pero patea casi de un cuarto de cancha y entonces el tiro vuelve a quedar en un rebote que le queda a Blanco pero Blanco viene y engancha hacia afuera hacia la parte izquierda de la defensa de ustedes y la quiere tocar hacia adelante donde había un jugador pero era el espacio Puchito Medina por eso te digo que queda un espacio vacío y él la tira como de memoria y entonces el Venado Vía Toro que venía hacia atrás que era un delantero que se estaba recuperando anticipa el pase porque el pase no va a nadie sino que él lo agarra y se la tira larga a Freddy por derecha tan larga que Freddy hace un gran esfuerzo para llegar antes de que llegue a la línea de fondo y con derecha tira un centro ¿verdad? por eso estábamos hundidos nosotros porque yo sí recuerdo que estábamos bien metidos en nuestra área es que ahí estaban metidos todos y el rechace nuevamente de Angie Mitre no viene hacia afuera digámoslo así sino que él está en el centro del área pero rechaza hacia él como para el tiro esquina y le queda nuevamente a Carlos Blanco y así como viene él la tira para donde caiga y la tira para el lado izquierdo de nosotros que la recibe Angelito Zanabria y yo estoy en el medio ¿verdad? y yo le digo a Angelito tira al área, tira al área pero él no me escucha nada y se la da Maynor Dávila ¿verdad? y ahí para eso Angie Mitre salió nuevamente a buscar su espacio en el medio pero Maynor recibe la pelota que le queda un poco atrás y no la recibe bien porque él en realidad no me hace pases sino que le queda largo el control que él hace cuando él le queda larga la pelota yo veo que viene de frente a mí pero yo le estaba gritando que patearan al arco cuando veo que me queda de frente a mí entonces sin pensarlo cerré los ojos y le pegué al arco en un mar de piernas exactamente yo cuando vi que la bola picó un poco antes yo dije nada que hacer porque estaba súper rápido a la gancho sí voló la pelota el tiro fue increíble es que iba con el alma increíble fue increíble fue donde tenía que ir picante o sea fue todo perfecto todo perfecto para nosotros para ustedes para mí me quedó una alegría también pero bueno si hubiera sabido también porque yo sé que tú le pegas bien con esa azura así que yo pero bueno ya quedó para la historia la verdad que qué buen momento buen momento no aparte que como decís yo sabes soy muy creyente de Dios y aunque muchas personas crean que a veces es una exageración yo sí creo que que hay momentos en los que Dios le permite a uno cumplir sus sueños porque esa pelota pasa primero lo que le reclaman ustedes a Angie Mitre en algún momento porque no estiró más el pie porque pero Maynott le pone el cuerpo y evita que él pueda sacar el pie barrerse o hacer algo pero pasa casi que en medio de ellos en medio de los defensas el pescado cuando cuando vos logras ver la pelota la pelota ya va rapidísimo muchísimas piernas pero te digo o sea nosotros por algún momento por algún motivo estábamos metidos y era bueno por eso porque fue una jugada larga se fueron centro pero sí recuerdo que había mucha gente sí bueno y al final nosotros vivimos una explosión tremenda pero yo tuve la experiencia de ver muchas veces el video lógicamente pero veía en cada una diferentes situaciones una vez veía la explosión de mis amigos de mis compañeros de equipo en público pero en algunos momentos también lo que fue una foto que me hiciste el favor de autografiarla que era la foto cuando estás cabizbajo que te das cuenta pues que la pelota entró y todo o sea esa imagen realmente fue conmovedora desde esa perspectiva porque prácticamente ustedes ahí también sabían que se les había ido se les había ido el mundial de las manos una excelente generación de jugadores que al final después tuvieron gracias a Dios la oportunidad y cumplieron el sueño pero pero hubo esa transición verdad los hermanos de él y Valdés estaban ya era prácticamente su salida el bombardero Brown que era también un jugador que había venido compitiendo contra la generación del pescado de Dwight y todos estos muchachos que venían también ya en esa transición que era por decirlo así su última oportunidad exacto pero como tú y Chalito al final son momentos más allá de que sufrí la derrota en ese momento a mí son momentos únicos son momentos lindos y después más allá también te conocí luego Keo jugando en el equipo donde eres figura así que a mí son momentos que quedan conmigo te lo garantizo te lo garantizo y para bien para bien por eso creo que son momentos lindos de la zona son partidos lindos eso quiere decir que ese partido de rivalidad por las eliminatorias de la Copa del Mundo y cuando usted Jaime llega a Municipal y Gonzalo es la figura el ídolo de los rojos ahí nace la amistad que se mantiene hasta hoy claro cuando yo llego a Municipal Municipal tiene una una camada muy sólida tiene jugadores que en Guatemala son emblemas son figuras son ídolos para la institución y la verdad que yo les agradezco mucho a ellos y a Gonzalo no sé si te lo he dicho alguna vez pero estoy eternamente agradecido porque la manera en que el camerino me recibió fue fue única fue única y especial yo venía un poco cabibajo de una después después de Guatemala me lesion en Europa y regreso y en verdad que siempre le he dicho Municipal es mi casa y lo tengo en el corazón porque tomé nuevamente la confianza y los títulos Municipal Chalito ni se diga los gozamos los disfrutamos claro que lindo este tipo la verdad que sí la verdad que hicimos una amistad tanto como jugadores como amigo Chalo es una persona muy muy leal muy muy recta muy de Dios y yo siempre lo miraba mucho no sé si él sabía eso pero no muchas gracias igualmente nosotros en realidad como dice Jaime una generación de jugadores excelentes que nos lideraron a nosotros y nosotros aprendimos las cosas buenas por supuesto y Jaime llegó un momento justo también porque veníamos nosotros en esa etapa ya de vivir una experiencia también traumática difícil verdad de lo que había pasado previamente con Dani Ortiz y llega también Jaime a sumarse al equipo pero la ventaja y Jaime lo dice es que uno se sentía a gusto en ese equipo porque tenían objetivos claros y era trabajar al 100% y para Jaime no es difícil adaptarse porque Jaime lo menos que da es el 100% entonces eso lo hace integrarse rápido al equipo luego don Ernesto Villa que es el papá de don Gerardo había iniciado este proyecto municipal muchos años antes con un concepto que yo siempre lo he compartido y él decía queremos que en el municipal hayan buenos jugadores los mejores jugadores pero queremos que también sean buenas personas y esto pues sumó increíblemente en este grupo y para que Jaime también se sumara porque además de ser un excelente profesional una excelente persona jovencito sí por supuesto en comparación pues a nosotros pero que se adaptó muy fácil muy rápido como dice él un camerino abierto para el que quiere hubo muchos jugadores que no se pudieron adaptar que les como algunos aficionados dicen les pesó la camisola municipal en realidad no les pesa la camisola literalmente sino que la presión de que la gente te exige en todos lados te conoce rápidamente pero especialmente el mismo grupo te impulsa a trabajar al 100% es lo mínimo que puedas tienes toda razón exacto además podías a un chalo a un pin a un coyote a un chino ¿me entiendes? tanto que puedo mencionar a un selvin que era así era eso eso es lo mínimo como dice Charlo dentro de este proceso porque hemos tenido poca oportunidad de hablar ya después de tu retiro y del mío ¿cómo has vivido tu vida afuera del fútbol? es decir la gente me imagino vos sos ídolo en Panamá si vas a Guatemala sos ídolo de la afición roja si caminas por acá por California y gente del Galaxy te recuerda también con mucho cariño ¿cómo es tu vida ahora? ¿cuál es tu perspectiva en relación siempre ligado al fútbol? exacto yo pienso que al final el fútbol te marca de por vida ¿verdad? cuando tú vives del fútbol y vives para el fútbol el fútbol te atrae yo ahora mismo estoy muy contento porque el presidente de la federación me ha dado la oportunidad de trabajar muy cerca de él en el tema federativo y estoy en algo que me gusta ¿verdad? también es bueno estoy preparándome para esto porque definitivamente bueno el jugar fútbol no te da todas las garantías tienes que ir más porque hay muchos por qué de que tú veías cuando como futbolista pero todos tienen un por qué ahora estoy buscando esos por qué esos por qué están en temas educacionales como quien dice ¿no? definitivamente después del retiro el cariño de la gente me ha llenado mucho eso y lo he dicho en varias entrevistas no sabía la magnitud de o sea tú juegas fútbol juegas 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 pero yo una vez retirado que te recuerden con cariño es lo más lindo que puede haber es súper bonito entonces estoy muy agradecido por eso y como tú dices yo creo que el fútbol llama fútbol así que estaremos ahí estamos ahora con el tema bueno no sé si sabes estamos ya estamos cerrando con el técnico para todo este proceso y bueno esperemos que todo salga muy bien y bueno ya hay formato de CONCACAF y ahora bueno a empezar ¿no? a ver qué pasa en ese sorteo bueno no hay otro de Guatemala tampoco ahora aquí les voy a hablar de un futuro todo pasado tiene un futuro y el futuro por ejemplo para Guatemala empezó en la Liga de Naciones de CONCACAF así es los partidos que Guatemala ofreció alientan muchas esperanzas para un futuro prometedor de Guatemala ¿cómo lo miran Gonzalo Romero y Jaime Penedo el lanzamiento de Liga de Naciones de CONCACAF? bueno yo lo veo excelente desde la perspectiva de la competencia mucha gente a veces reniega porque Guatemala empezó jugando con rivales que aparentemente no tienen un nivel competitivo sin embargo yo me recuerdo al entrenador Pinto de Costa Rica que previo a esa clasificación al Mundial de Alemania él jugó contra algunas islas del Caribe y ganaron por 5 o 6 goles y le preguntaron ¿por qué hacía eso? si no tenían un nivel competitivo y él dijo a mí lo que me interesa en diferentes etapas son los objetivos que yo me planteo y ahorita mi objetivo es que generen confianza que aprendan a ganar y que lo hagan de una manera trabajando bien para Guatemala le sirvió mucho la competencia y saber que tienen la capacidad de hacerlo y luego de subir de nivel siempre siempre es motivante para uno no importa donde empieces siempre vas a tener que ir a un escalón arriba y cuando llegues a ese escalón vas a tener que ir a un escalón arriba y esa es la exigencia y eso es lo que mucha gente debe entender la competencia siempre te hace mejor y para nosotros es excelente que CONCACAF lo haya hecho de esa manera es correcto yo apoyo lo que dice Chalonia parece sabemos que nuestra zona es una zona con mucha federaciones y es importante que también compitan y que haya competencia y creo que este formato de Liga de Naciones en cierto punto eso es lo que busca que haya muchos partidos y que se juegue y es como dice Chalo y jugar los partidos y es que hay rivales que se ven fáciles pero los partidos hay que jugarlos yo siempre he dicho que por nombre esto no es así y nos pasó mira Bermudas como nosotros nos gana el Rommel entonces me parece bien me parece bien porque hay competencia porque todos los equipos se ven involucrados y es como dice Chalo uno va subiendo de nivel y uno tiene que aspirar a eso y los nuevos formatos las dos ligas de campeones la liga de campeones de CONCACAF eso es buenísimo la CONCACAF League donde solo juegan los de Centroamérica más los del Caribe eso es muy bueno a mí me gusta mucho porque vuelvo y repito hay que jugar entre más se juegue es mejor para mí y los clubes ahora tienen imagínate los clubes tienen prácticamente dos torneos entonces es positivo ustedes a ustedes les hubiera gustado en su época claro me hubiera encantado la de Centroamérica me hubiera encantado la nueva función de campeones de CONCACAF me hubiera encantado Chalo jugar este torneo hay buenos clásicos ahí hay buenos clásicos ahí claro claro definitivamente sí reitero son ideas excelentes y son formatos que permiten a través de la competencia crecimiento y esa es la parte más importante que la gente pues algunos dirigentes de nuestros países deben entender que es importante y luego viene la participación también del público el público también debe tener esa visión y de apoyar de apoyar estos torneos porque es muy importante también el escenario bueno vamos a ver cómo nos deja esta crisis pero que los escenarios deportivos estén llenos siempre es motivante para los jugadores entrar en las preguntas profesionales si Gonzalo puede resumir sus cinco mejores momentos a nivel de selección a nivel de equipo y después que Jaime también nos comparta sus mejores momentos los que los dejaron marcados bueno bueno definitivamente para mí tanto en selección como en municipal uno de los principales momentos es el debut yo debuté en municipal en septiembre de 1994 y fue mi sueño hecho realidad también porque mi anhelo más grande de ser futbolista profesional era vestir la camisola municipal y a la selección nacional entonces cuando logré ese debut lo tengo grabado en mi mente mi corazón porque fue importante con selección nacional debuté hasta el año 2000 y también fue un proceso en el cual me tocó madurar porque yo me creía que el talento era suficiente sin embargo aprendí que siempre debe estar uno en la exigencia por eso digo que la competencia lo hace uno más crecer cada vez más y ser un mejor profesional entonces el debut con selección también que ha grabado en mi corazón y en mi mente luego cuando anoté mi primer gol con municipal cuando anoté mi primer gol con selección también fue importante y definitivamente pues las etapas en municipal de ser campeón cada una se disfrutó de una manera especial y con selección pues la clasificación al mundial estuve para Corea y Japón estuve para Alemania para Sudáfrica y terminé con una experiencia también muy enriquecedora porque yo ya me iba a retirar y el profe Almeida me pidió que no me retirara que participara en la capacitación en la primera etapa como jugador activo entonces me fui a jugar los últimos cuatro meses de mi carrera marquense para estar en selección nacional y vivir esa transición prácticamente es decir ya mi participación dentro de la cancha iba a ser poca pero él quería que aportara desde mi experiencia de liderazgo y eso realmente me llenó mucho como profesional porque no es que uno le quite el lugar a un muchacho sino que uno puede aportar desde una perspectiva distinta y eso me llenó mucho lamentablemente pues no pudimos llegar al objetivo final entonces en diciembre del pues noviembre del 2012 prácticamente me retiré de municipal y a la selección yo llegué a selección en el 2000 y me retiré hasta el 2012 el último día de mi carrera con futbolista profesional estuve en selección nacional y lamentablemente no estuve con el pocho cuando la selección fue campeona de un CAF en el 2001 y no estuve en copa de oro con el bolí que fueron los dos torneos que me perdí con selección en ese en ese transcurso del año 2000 hasta el 2012 pero son momentos especiales y como dice Jaime también lo más lindo ahora es que gente recuerde mi trabajo en selección o en municipal y que me recuerde con cariño eso no no tiene precio y lo valoro muchísimo de verdad que sí eso es único Chalito la verdad que sí pero mis momentos mis momentos yo los defino igual hay un dicho en el fútbol que también dice en el fútbol se sufre mucho hay momentos de mucho golpe derrotas que duelen pero yo me quedo con los triunfos donde pudimos darle una alegría a las aficiones Chalo yo pude compartir con Chalo los de municipal que son únicos ver la alegría de esa afición por ver a su equipo campeón eso es increíble entonces me quedo con esos momentos los de municipal tuve la dicha en los ángeles también en rumanía y en la selección con lo que se pudo en la selección siempre son más complicados conseguir este momento porque o tienes copa oro o copa de naciones o una clasificación y eso se hace cada dos años y una cada cuatro años pero bueno también hubieron momentos alegres tuvimos una 2009 en un CAF en Honduras muy buena las finales que nunca se pudo levantar esa copa oro pero bueno son momentos que uno se queda y la clasificación así que yo pienso que me quedo en el momento donde pudimos dar llevar esa alegría bueno y entre esos momentos incluimos el 2013 cuando Panamá se convierte en el único equipo en la historia de la copa oro en ganarle dos veces a México le ganaron y cuatro la gente lo recuerda la gente lo recuerda todavía en verdad ganarle a México hay que trabajarlo y en un torneo corto un poco más fue un buen torneo para nosotros pero te digo algo esa final me dolió mucho también el no poder ganarle a Estados Unidos y poder obtener esa copa oro porque es difícil llegar a esa final es complicado ¿verdad? porque los cruces a veces se hacen difíciles y tener las dos veces ahí pero bueno ya estoy seguro que le tocará a las generaciones que vienen ahora nos tocará trabajar por las generaciones que vienen a que las alcancen pero ¿cómo conoces estos dos partidos contra México? el de la fase de grupos y los dos partidos fueron muy intensos fueron muy intensos porque México a ver primero que todo sacarle un triunfo a México sabes que siempre va a costar pero el de la semifinal fue aún más porque recuerdo que nos pusimos en ventaja luego ellos nos empatan luego volvimos a luego volvimos a estar en ventaja y ellos se vienen con todo ¿no? o sea ya pedíamos la hora pedíamos el tiempo y se nos dio se nos dio muy sufrido ¿eso se puede considerar entre sus mejores partidos? esos dos como selección sí como selección fueron partidos muy 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 buenos en verdad nosotros a México siempre le hemos hecho partidos interesantes muy interesantes a veces se dice que el jugador se motiva mucho cuando juega contra México ¿no? bueno eso a veces puede ser así cosa que no comparto creo que la motivación tiene que estar siempre pero definitivamente sí hemos hecho buenos partidos a México tanto en Copa Oro como en eliminatoria en el tele nuevamente a nombre de Coca-Caf ha sido una conversación muy muy deliciosa la manera como recordaron grandes grandes momentos y no sé si si quieren agregar algo que nosotros no les preguntamos y que ustedes no quieran agregar ya hay que regreso yo quiero que Chalo apunte Chalo ¿tú no tienes mi número de teléfono? no solo Hamilton lo tiene de Hamilton esa Hamilton por ahí peleando con todo el mundo tienes para que lo apunte te lo voy a mandar te lo pongo aquí en el chat o donde te lo mando sí yo creo que ponerlo en el chat dame el tú bueno yo se lo puedo dar dale el 5-0 es aguantar dale dáselo sí me lo comparte y yo te escribo sí estamos en comunicación claro claro que sí quiero mucho Chalo igualmente mi admiración siempre mi cariño y respeto por vos por tu familia y pues éxitos también en la gestión en la federación no es fácil ahí vas como decís vas a enfrentar otro tipo de retos así es no 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 es fácil sin embargo pues hay que echarle ganas y si algún día también ves a Rubén Blades ahí me lo saludas ah bueno dale te lo saludo eso está pendiente escucha y bueno y a ver ese sorteo no te queda Panamá Guatemala también ahora no no creo no creo tenemos que tener un una buena suerte para el sorteo y y avanzar yo creo que que por ahí se puedan revivir momentos ahí en esa etapa final sí va a ser muy especial exacto le mando un abrazo dale compadre un abrazo que os siga bendiciendo éxitos muchas gracias muchas gracias chao chau 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 chau